Esto es un Domingo de Ramos. Después de un cúmulo importante de visionados, de películas, series y o u documentales, un día me di cuenta de algo. Todos ellos eran seres humanos hablando sobre seres humanos. Aquel día nació una intelectual. Porque hay gente que te dice que los animales son mejores que las personas, cuando la que te lo está diciendo es una persona. Si yo participara en el juego del calamar, a ver, ¿quién sería? El gilipollas que le sale la galleta del paraguas. Antropología pura. Juan, si tu madre fuera espía, ¿tú crees que te lo diría? Antropología. Antropología. Porque a partir de qué edad no te quedas con el que más te gusta, sino con el que más le gustas tú. Pájaro que huela pa' la cazuela. Porque nadie admite que los novios de Tiger King, de mi colega, están re buenos. Aprendería yo antes francés que Emily Cooper. Emily, no vas a poder conmigo, eres mi mano negra. It's involved in the mice. Meow, 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 say it. Eso se me quedará toda la vida. Seguro que a vosotros también os interesa, ¿no es así? Meow, 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 smile, meow, meow. Y que debe tener todo, todo intelectual que se preste un iPod. Un podcast. Hablé con mis amigos de Netflix y aquí lo tenéis. Un podcast sobre el ser humano. Conocete a ti y me ayudarás a conocerme a mí. Sí, un domingo de Ramos. Sé que me amé. ¡Gracias!